En los próximos días, el municipio de Guayaquil convocaría a la licitación internacional para dragar el canal de acceso al puerto marítimo de la ciudad. Así lo informó el alcalde Jaime Nebot, quien además cuestionó la disolución de la Unión Nacional de Educadores. Disolución de la UNE Yo no estoy de acuerdo con la política de la Unión Nacional de Educadores en muchas cosas, pero en el siglo XXI, quitarle el derecho a la asociación, a la agremiación, a los maestros, me parece un acto cavernario. Y además, cuidado, mañana disuelven la Cámara de Comercio. Licitación para dragado del puerto de Guayaquil Estoy puliendo el convenio con el Ministerio de Transporte para, una vez firmado, cosa que yo espero ocurra en los próximos 10 días, poder convocar la licitación internacional, que repito, no será pagada por el gobierno nacional, no será pagada por el municipio de Guayaquil, y será pagada por los dueños y operadores de buques internacionales, al que gana el concurso, para dragar primero a 9.60 o 75, luego a 11. Inversión e impuestos Y si no hay inversión y no hay capacidad de pago por parte de la gente, no puede haber crecimiento económico y sin eso no hay empleo. Y la fórmula, señores, es muy sencilla. Quite ciertos impuestos. Quite el impuesto a la salida de capitales. ¿Qué no es la salida de capitales? Un impuesto a la entrada de capitales en la práctica. Quite la salvaguardia. Consumo de drogas en jóvenes Yo no entiendo cómo es permisible que los jóvenes puedan consumir legalmente. Y entonces se ha creado una red de distribución a través de jóvenes y de niños porque no son punibles, o no eran. Creo que después habrán puesto una cuestión de un año, algo por el estilo. Claro. Un año que cuando lo capturan, lo sacan, dicen, venga, visítenme los jueves de tarde como juez. Y eso es el mensaje. Claro. Salvo el jueves de tarde, porque lo he pescado, lunes, martes, miércoles, jueves de mañana, viernes, sábado y domingo. No, porque no hay clase. Siga vendiendo droga yo. Marta Navarrete, Telerama Noticias. Marta Navarrete, Telerama Noticias.